Debido a que este juego contiene material sexual, este video es clasificado para mayores de edad. Si eres un puberto, por favor arrúmbale. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión, quise adelantarme lo más que pudiera porque en serio no tolero a Momo, así que... A darle rápido porque no te... ¡Uff! Lo bueno es que no había hecho ningún movimiento, así que... ¡Uff! No importa. Bueno, ustedes se preguntarán, ¡Oh! ¿Qué contará K9 en esta ocasión? ¡Oh! Tengo una muy buena. Verán, esto de hecho me la tuvieron que recordar porque la verdad fue algo que bloqueé de mi cerebro. No tanto por este... ¡Oh! Bueno, ahorita van a ver. Verán, hace un tiempo, cuando yo estaba en prepa... Hace un tiempo... ¡Pergas! Estoy viejo. Este... Cuando estaba en prepa, tuve... Yo... Muchos me van a decir, ¡Ay, Simón! Pero sí tenía algo de pegue en la prepa y yo de idiota nunca, o sea... Entendí que lo tenía, pero lo tuve. Y este... Una de esas ocasiones, no muy buena, fue... Dos ocasiones fueron, pero una no es relevante. Este... Una chica me dijo, este... De la nada. Oye, ¿Quieres ser mi novio? Y yo... Pues no. No, sinceramente no. Este... O sea, ni la conocía ni nada. O sea... Sabía su nombre, pero fuera de eso... Nada que ver. Y este... Y obviamente, pues... Dije que no. Entonces, luego... Me pasa otra situación más o menos similar, pero mucho más incómoda. Verán. Estaba yo en... Este... En el patio con mis amigos. Y este... Y luego una de ellas llega a saludar a otro de ellos. Y este... Le dice, ¡Oye, mira! Este es K9. Que tal, tal y tal. Es nuevo en la bolita. Este... Y dice, ¡Ah, oye! Este... Eres muy guapo. Y yo... Eh... Gracias. ¿Quieres ser mi novio? Y yo... Eh... No... No, gracias. Si yo me estoy... ¿Por qué no? Y yo... ¡Wow! ¡Wow! Y déjenme decirles... Muchas razones tenía para decirle que no. Y este... Una de ellas era que... No la conocía. O sea... Literalmente en mi vida... A ella sí en mi vida la había visto. Y este... Y no era para nada atractiva. Este... O al menos para mí. Y este... Y dije... Eh... ¿Qué fue lo que le dije? O sea, obviamente no le dije que no. Por eso le dije este... Eh... Pues... ¿Por qué no? Tengo novia. O sea, y con eso dije... ¡Ah! Aquí me la voy a quitar ya de encima. Y me dice... No importa. Este... Yo puedo ser tu segunda novia. Y yo me quedo así de que... ¡Vergas! No estaba esperando esa respuesta. Y... Y en mi enorme inteligencia... En vez de decir algo como que... No, pero a mí sí me molesta. Este... Yo soy fiel a mi pareja. Cosas así, ¿no? Lo que yo dije... Y esto... Oh, por Dios. No sé cómo fue que me salí con esto. Le dije... Mira... Cuando yo dije... Novia... No me refiero a una mujer. Me refiero a un hombre. Yo soy gay. Y este... Y me dijo... No es cierto. Y yo... Sí, la verdad es que... Sí lo soy. Este... Solo que pues... O sea... Así es como yo... Yo le digo a él. Y... Me dice... No, no te creo. ¿Quién es? Y dije... Este... A otro amigo. Que era de otra abuelita. Le dije... Mira... Este... Ahorita no está aquí. Porque... Está ya con sus amigos. O sea... Descanso. Nos damos tiempo para nosotros. Pero... Ahorita que venga... Este... Te lo presento. Y entonces... Este... Me dice... Ah... Ok. Y ya... Este... Pasó eso, ¿no? Y... Al siguiente día... Entre esos días... Al siguiente día... Este... Yo voy con... Con mi amigo... Con... El primer güey que me encontré... Amigo mío... Y le dije... Güey... Es que... Este... Un problema bien cabrón con esta chava... De que... Este... Que dijo que quería conmigo... Y este... Y yo... Le dije que no quería... Este... Que tenía novia... Y... No... O sea... Dijo... No... Que... Blablabla... O sea... Todo lo que les acabo de contar, ¿no? Y me dijo... Verres, güey... ¿Qué le dijiste? Y yo le dije que era gay... Y que le iba a presentar a mi novio... O sea... No seas mamón... Y... Este... ¿Qué vas a hacer? Dije... ¿Puedes? Hacer de... De mi novio... Y me dice... Este... Güey... Si lo hago... Me vas a tener que invitar a comer algo... No sé qué... ¿Verdad? Dije... Güey... Te picho lo que tú quieras... Este... Pero... Hazme este favor... Ok... Ya está... O sea... Esos son favores de hermanos... Y... Total que... Al siguiente día... Este... Otra vez se apareció esta vieja... Y ahora lo tenía él, ¿no? Y... Me dice que... Este... Lo presento... Todo... Bla, bla, bla... Y... Ah... Y para esto... Él la conocía a ella... Y por eso también aceptó... Porque sí sabía que estaba medio loca... Y entonces me dice... Este... Dice... ¿No es cierto que tú eres gay? Y dice... Sí... O sea... Fue algo de que muy... Reciente... O sea... Nos conocimos... Y... O sea... Surgió eso, ¿no? Y me... Y le dice... A ver... Dense un beso... Y claro que fue algo que ninguno de los dos estaba esperando... Y fue como que... Este... A él se le prendió el foco más rápido... Y... Y le dice... Es que a mí no me gusta mostrar afecto... Así en este... En público, ¿no? Y me dice... Bueno... Que sea menos en el cachete... Y entonces ahí fue como que... Ok... Ahí mejora la situación... O sea... Este... Porque... Ahí... Yo no sé si hubiera hecho eso... No sé si lo hubiera hecho eso... Ninguno de los dos hubiera hecho eso... Pero eso fue más aceptable... Entonces ahí sí dije... Ok... Y... Nos dimos un beso en el cachete... Y con eso... Nos la quitamos de encima... Y fue como que... Ah... Bueno... Está bien... Sí te creo... Y se fue... Y creo que ya no la volví a ver más que una vez... Y este... Y yo traía una pulsera con un corazón que me dio... Esa es la historia para después... Que me dio una chava... Y este... Dije... Sí... Me lo dio él... Y entonces... Ahí quedó... Pero... Oh... Por Dios... Fue muy... Muy vergonzoso... Al vato... O sea... Se aportó como todo un campeón... Y este... Obviamente le piché su... Le piché una pizza... Que la verdad... En ese entonces... Me dolió el trancazo... Pero... Esta chava estaba loquísima... Y dije... No... Vale la pena... Vale completamente la pena... Para quitarme la de encima... Y este... Ya me emocioné con esto... Ah... No quiero platicar contigo... O sea... Realmente no me interesas tú... Este... Y no soporto tu voz... De hecho no traigo los audífonos por lo mismo... Este... Quizás debería hablar con... Ah... No, no... Sabes que no... Antes... Ay... ¿Dónde está el celular? Porque había una foto que... Que salió... Ah... Aquí está... Es una foto nueva de Q... Dice... Dude... Encontré tu... Mega... Pila... Guajajaja... Espero que no te importe que haya... Este... Te voy a prestarle una de las buenas... Este... O sea... Pila de pila de... De este... De torre... De cosas así... Vamos a ver que nos mandaste ahora... Eh... A ver... Espérate... Entonces... ¿Cuál es la foto sexy? ¿La de la lavadora? ¿O por qué salió esta después? Y por cierto... Voy a tener que censurar esto aquí... Pero... Ah... Está súper... Bleh... Pero... Eh... Está bien... Este... ¿Cómo te tomaste esa foto? En primer lugar... Ok... Ah... Vamos entonces a... Otra cita... Ahorita... Den insisto... No quiero nada que ver con este momo... Vamos a ver a Celeste... ¡Ah! Incluso hasta aquí... Logré escuchar su voz... Y lo tengo en lo más mínimo... Ahora sí me voy a poner los audífonos... Eh... Voy a bajar un poco el volumen... Eh... A la madre... Lo bajé completamente... ¡No quiero llamar la atención! Estás en un table... Vestida así... Claro... Bueno... Ahora que lo pienso... Quizás no llamarías tanto la atención... Sí... No... Bien hechos Celeste... Sí... Eres... Eres inteligente... Ah... Y la luz... O sea... No vas a ver que... Ok... Está bien... Está bien... Te la paso... Ya dos veces te... Te salvaste dos veces... Pero... Una te voy a atrapar... Eh... Vamos entonces a... Uh... Creo que sí te puedo dar alcohol ahorita... Vamos a ver... Nice... Eh... Vamos a... Darte de comer... Un mango... Un... Una sandía... Y un limón... O sea... Tú comes las cosas más extrañas... Tomo la sandía... Un limón... Un mango... Y... No puedo aumentar traits... Así que... Podría darte... Perdón... Podría darte regalos... Vamos a darte un... Salvavidas... Por alguna extraña razón... Uh... Regalo... Vamos a ver algo bueno... Por favor... Eh... Consume todos los toques... Uh... Eso está muy bueno... Vamos a quitar la... La flor de... De este... De sexualidad... A ti te gusta talento... Vamos a cambiarlo de una vez... O al menos... Creo que te gusta talento... Debo checar eso... Sí, talento... Y... Ah cabrón... Porque eso no es como si tuviera un regalo... Bueno, no importa... Vamos a darle... Un poco más... Uh... Ok... Eso está muy extraño... Bueno, tercera cita con Celeste... Uh... Y en las aguas termales... ¿Sabes lo que significa? Esto se siente increíble... No puedo fallar esta cita... O al menos... Bueno... ¿Puedo fallarla? No debo... Vamos a ver... Primero que nada... No puedo hacer movimientos... Entonces vamos a aumentar pasión... Y aquí también... Este... Aquí perdí un movimiento de... Este... Ah, sí traje... Ah, sí traje el perfume... Excelente... Vamos a ver... Este... Ah, quisiera más sentimiento... Pero no hay... Bueno, no importa... Vamos entonces a quitarnos... A ver si hago esto... No, esto no me va a ayudar... Ah... Está horrible este tablero... No me... Ah, bueno... Aquí hay un movimiento de cuatro... Pero... No me ayudan mucho... Ese es el detalle... Ah... A lo mejor sí... Puedo mover esta... Quiero mover la campana... Para ponerla aquí... ¡Oh! ¡Qué estúpido! No... ¡Ey! ¡Wow! Aquí está... Ok... Este... Mmm... Sigo sin tener sentimiento... Por cierto... Estoy casi seguro... De que... Marce va a venir... En cualquier momento... A... Burlarse de mí... Por esa historia... Pero... Es una historia... Real... Muy vergonzosa... Pero... ¡Oh por Dios! Y me acordé... Bueno, no me acordé... Más bien... Mi amigo me lo recordó... Porque se la topó a ella... Y este... Y le dijo que habíamos roto... Y fue como que... Este... Ah... Pobre de ti... No sé qué... Y... Este... Y me dijo... Güey... ¿Te acuerdas de aquella loca? Y yo... Sí, sí me acuerdo... ¿No? Pues me la encontré el otro día... Blah, blah, blah... Y yo... What the fuck? Dije... Bueno, al menos ya... ¡Oh! Dije... Bueno, al menos este... Ya quedó claro... Bueno... Realmente no importaba... Si seguía pensando... Si era gay o no... O sea... Ni siquiera la tengo en Facebook... Y espero no volverlo a verla en mi vida... Porque... Insisto... Me sacó mucho de onda... Es... Incómodo... O sea... No me voy a imaginar... Como es para las chavas... Pero es incómodo... Cuando alguien así este... Te... 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 Quiere algo contigo... Y tú no quieres... Entonces... Sí... De verdad... Este... A las chavas les ha de ir peor... Entonces... Y... De hecho... A los gays también como que les ha de ir... Este... Igual de mal... ¿No? Porque... Pongan ustedes... Se sienten atraídos a los hombres... O en el caso de las mujeres... A las mujeres... Pero tú no sabes si la otra persona es... Quizás puedas saber... Hasta cierto grado... Pero y si no es... Y le dices... Es como que... No sé... Debe ser difícil... Ser este... Gay o lesbiana... Ah... Más ahorita con todo el mame que traen... Ah... Vamos a darte este perfume... Ah... Ya no tengo nada más aquí... Ok... No... Y el hecho de que tus padres te... Te acepten cosas así... Digo... Ahorita... Ya hay... Personas con... Mente un poco más abierta... Pero en aquel entonces... Uff... Uff... Si decías algo así... Este... A ver... Ya tenemos más sentimiento... Pero a ver... ¿Qué era esto? Ah... Si... Esto me puede servir... Vamos a quitarnos flirtation... Oh... Wow... Ok... Si... Dame más movimientos... De verdad los necesito... Y... Necesito quitarme los... Este... Corazones rotos... Pero ya no tengo más sentimiento... Vamos a aumentar pasión... Tengo... O sea... No he hecho nada en este tablero... Ah... Ah... Maldita sea... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh... Aquí tengo un movimiento de cuatro... Excelente... Ah... ¿Qué más puedo hacer? Ah... Si pudiera bajar estos dos de aquí... Ah... Ah... Estoy bien mal... No puedo fallar esta cita... Vamos a aumentar pasión... Y... Ah... Si pudiera aumentar sentimiento... Pero... No... Ahorita... Oh... Mi compu se está poniendo... Mi PC se está poniendo horny... A ver si puedo bajar entonces esto acá... Y... No... Nada... Necesito bajar este... Este para hacer uno de... A ver... Puedo hacer esto entonces... Y aquí tengo uno de cuatro... Nice... Más sentimiento... Vamos a quitarnos esos corazones rotos... Gracias... Este... Vamos a ver... Oh... Aquí tengo uno de cuatro... Más sentimiento... Y... No hay movimientos... Tengo que dejar de hacer eso... Este... Oh... Aquí podría... Esto me podría ayudar... Oh... Wow... Ok... Eh... Aquí hay otro movimiento de cuatro... Casi... Casi... Estoy... Casi... Estoy seguro... Oh... Aquí hay otro movimiento... Vamos a... Este es de tres... No importa porque igual ya tengo... Mucho de pasión... ¡Oh! Aquí tengo un Power Token... ¡Oh! Oh... Pensé que no lo hacía... Pero... ¡Oh! Lo logré... Vamos a ver qué hice... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? Ok... Ah... Es que ya tiene una foto... Sí... A ver si ahorita sale... Este... Bueno... Ok... Vamos a ver... Vamos a darte... Vamos a darte un regalo... Vamos a darte esta cuerda... No sé para qué la quisieras... ¡Oh! Un nuevo regalo... Ah no, no es regalo... Es un peinado... Este... Te da un chingo de dinero... Bueno... Vamos a darte estas plumas... Creo que ya te las había dado... Ah no... Pero... Me da Honey... Y eso es bueno... Ah... Vamos entonces a ver... Pues ya... Vamos a ver tu información... Y ese peinado nuevo... ¿Fue cuál? ¿Pisis? No... Sí, ¿no? Eh... Tacoquetón... No sé por qué no los tengo en random... Y esto... Nomás me falta el traje de... El que presiona los pezones... Este... Pero sí... Quédate con traje de baño... Por favor... Ah... Dale un... Dale un taco de ojo a mi audiencia... Acabamos de tener una cita con Momo... Por Dios... Este... Ah... Tu información... Vamos a ver... Este... 32... Lo vendas... 59... No... Me fijé en eso... Algo me habían dicho que era como... Un metro... O sea que 5 pies... Eran un metro o algo así... Entonces... Creo que tú mides cerca de los 2 metros... Eh... Pero sí... Sí lo investigué... Solo que se me olvidó... Este... Y la playa... Ok... Vamos a ver... Vamos a platicar contigo... Ah... Si te doy alcohol... Pero no... Eso es este... No... Eso mejor lo guardo para Q... A ver... Algo que... No sepa... Este... Yo te pregunto... ¿De dónde eres? Mi planeta de casa se llama Tendraside... Es un lugar peligroso... Pero es casa... Ok... Ok... La que sigue... Estoy segura que tienes que ser curiosa de mí... Sí... Este... Tu hobby... Yo disfruto nadar en tus waters de océano... Todo está frío y sólido en mi planeta de casa... O sea... Tu hobby es nadar en nuestro planeta... ¿Qué no se supone que tú estás aquí por un choque o algo así? ¿Cómo puede ser ese tu hobby? Este... Sí... Algo que quiero saber... Ah... Estación... Es el más frío... ¿Vintero? ¿Viste? Ah... Ok... Sí... Este... Porque tú vienes de un planeta frío... Entonces... Sí... Debes estar muriendo... Entonces... En la playa... ¿Cómo no te has muerto en la playa? Oh... Dios... No... Ah... Ok... ¡Uff! ¿Qué brazo de tamaño estoy usando? ¡Oh... Por Dios... No lo pudiste preguntar algo más fácil! ¡Excelente! ¿Te recuerdas? Por supuesto... A ver... Sí... Sí... ¡Hablas muy lento! ¿Qué es una supernova? Ah... Eso yo te lo conté... Era... A una estrella que explota... Una estrella que explota... Última... Este... A ver... ¿A qué clan me pertenece? Ah... Lubenda... Eres del clan del ASS... Por supuesto... Bueno... Entonces... Ahora... Lo que queda... Para el próximo episodio... Mis chavos... Es que vamos a tener... Este... Una cita con Q... Es este... Para la máxima recompensa... Vamos a cochear... Y... Con suerte... Vamos a conocer ya... La última chica secreta... Una nueva foto... Por Dios... A ver... Este... Después de que cheque esta foto... Para terminar el episodio... Misión número... Bla, 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 bla... Fui atacada por otro... Monstruo tentáculo... What the fuck... Por supuesto... No es tan mal... Este... Te acostumbras a esto... Wow... What the fuck... Y con el traje... No pudo haber quedado... El traje de Star Wars... No pudo haber quedado más apropiado... Este... No sé... Bueno... No creo... Ok... Wow... 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 Aquí hay un tentáculo muy... Muy cochinote... Pero... O sea... No se ve nada... La verdad... No... Solo voy a censurar... Este... Acá... Esto... Y... Ahora sí... No... Ya después de haber dado ese taco de ojo... Nos vemos en el próximo episodio... Bye... No... 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 No...